Buenas noches. 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 ¿Qué tal de fin de semana? Kielen, buenas noches. 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 No, pero qué rico. está comiendo fruta. Todos así en este momento. ¿Cómo sigue? bien bien gracias a Dios ya molestando así es que estamos bien que bueno si ya estamos aquí molestando buenas noches Samuel buenas noches ya listos el sabadito excelente en la bondad de un día sábado en lugar de la fiesta mejor aprender verdad así bueno aquí estamos no de verdad muy agradecido con ustedes sé que en día sábado es complicado de verdad pero les agradezco les agradezco que estén por acá bien si gustan arrancamos para que finalicemos a las nueve y diez ah no verdad es a las nueve verdad ya sabía yo que alguien me iba a hacer alguna expresión la descubrimos Helen bien vamos a el tema de este día le cuento le vamos a meter prácticamente vamos a arrancar en la quinta velocidad y nos vamos a ir rápido ahora eso sí no significa que no voy a detenerme si usted así hace la pausa usted me dice Miguel esto y esto y esto démosle nos detenemos siempre pero hago la aclaración porque si vamos a correr un poquito porque necesito optimizar tiempo este día para que me quede tiempo el día veintitrés para hacer otras cosas adicionales a las que son del curso y esto con el beneficio de todo entonces por eso hoy voy a correr un poquito aclaro siempre si usted tiene alguna pregunta usted la hace y yo contesto de inmediato bien arrancando entonces nos habíamos quedado acá buenas noches ya todos de manera oficial nos quedamos en esta parte donde hablábamos no emplee la tecnología y las perdón no se emplea la tecnología y las herramientas adecuadas sin la tecnología adecuada es complicado que se pueda llevar a cabo una estrategia efectiva de email marketing en el caso si usted me dice Miguel yo voy a seguir utilizando solamente mi correo electrónico no lo recomiendo ya dijimos lo recomendable hoy por hoy malchip que sería lo ideal como un primer momento si usted puede hacerlo por medio de otro CRM excelente verdad sería fenomenal entonces para esto es recomendable contar con una plataforma que permita la automatización de las acciones del email marketing la obtención de información sobre el comportamiento de los contactos en el entorno web de tu marca y la integración de esa plataforma con tu CRM o la base de datos que usted y yo ya tengamos esto nos permite obviamente optimizar todo el recurso y desarrollarnos de mejor manera en el email marketing la falla falla la medición y el ajuste de las campañas medir las campañas comparar y ajustar cualquier estrategia de email marketing debería tener en cuenta esos tres pasos el paso de medir el paso de comparar y el paso de ajustar ¿por qué? porque es preocupante cuando no tenemos la tasa de retorno que estamos deseando estamos haciendo una campaña de email marketing y nadie nos contesta estamos enviando y enviando y enviando y si es posible hemos contratado la versión pro de Malchip y estamos enviando hasta 5.000 correos mensualmente y de los 5.000 no recibimos ninguno entonces ¿qué estará pasando ahí? posiblemente está pasando que no estamos llegando al público meta que debemos llegar no estamos haciendo los ajustes pertinentes y por lo tanto necesitamos hacer esas adecuaciones para que nuestra nuestro retorno de inversión sea efectivo y además trata de elegir un número manejable de métricas que te permitan ver la evolución de las distintas campañas las métricas más usadas son aperturas clics bajas clics sobre aperturas o el CTOR permítanme un segundito buenas noches ¿por qué necesitamos? dígame Samuel sí bueno no sé no sé si si yo me he perdido de eso pero en redes sociales es más fácil hacer la segmentación cuando hacemos una campaña porque ahora Facebook para segmentar es mucho más fácil pero para segmentar en cuanto a correos electrónicos no sé no sé si yo no soy el que no he escuchado bien o si ya se pasó esa clase o si más adelante porque en correo electrónico por lo mismo que usted explica ahorita si mandamos 5.000 correos pero no recibimos respuesta al menos de un 1 o un 2% de los que hemos mandado entonces la campaña no va a ser exitosa sino que todo lo contrario nada más eso quería preguntar ¿cómo se puede medir en el email marketing o cómo se puede hacer la segmentación a través de gracias en el caso de la segmentación la tuvimos que haber hecho a través de nuestra landing page a través de un formulario a través de algún documento que llenaron las personas y llegó a nuestra base de datos ahí ya están segmentados y por ejemplo y como expreso yo ya estoy preparando algo para ustedes después por ejemplo en este momento estoy preparando esto no sé si se logra ver donde está el nombre de ustedes está el correo electrónico un color al azar que yo he puesto un país donde cada uno reside la compra anterior etcétera Juan Jerónimo me decía si es como lo que usted explicaba en el march en la base de datos exacto este es el objetivo voy a voy a crear una base de datos obviamente con ustedes ya voy a ver si la pongo de 5000 por eso digo lo estoy creando estoy haciendo mi tarea en este momento para hacer el día 23 cerrar con este broche de oro donde vamos a hacer a través de Word vamos a hacer todos los correos electrónicos lo que expresaba el día de ayer por medio de la combinación de correspondencia entonces mi idea original es preparar todo el esquema para enseñárselos a ustedes eso sería lo cúlmine que yo quiero darles como valor agregado a ustedes el día 23 Dios mediante como regalo de Navidad entonces Samuel hagamos de cuenta y caso que por ejemplo si usted vio ahí dice compra anterior entonces yo ya tengo la segmentación voy a poner un ejemplo en este momento en el caso de la compra anterior por ejemplo yo quiero enviar un correo electrónico solamente a las personas que me han comprado camisas no sé si me debería entender Samuel sí 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 aquí en mi base de datos me permite esto le estoy enviando solo a los que me han comprado camisa pero si me compraron camisas también me compraron una corbata y si me compraron una corbata también me compraron un pantalón para esto es que yo necesito que su base de datos esté así perfecta alineada completamente y es aquí el valor agregado que insisto quiero dejarles por ahí para que ustedes tengan esta herramienta la base de datos sepan cómo manejarla y sepan cómo hacer la distribución para que ya sea a través de malchima a través de cualquier otra plataforma y la segmentación sea lo más apropiada posible y tenga los mejores resultados al momento de hacer nuestras campañas de email marketing no sé si le respondí o me fui por la tangente samuel sí sí ya entendí ah ok yo pensé que me decía sí se fue por la tangente me había asustado bien entonces en este caso el email marketing además tratar de elegir un número manejable de métrica en el caso de los CTOR Juan Jerónimo dígame no sé si me voy a adelantar dele pero en la base de datos de Excel este copiar y pegar a la celda de base de datos de Igor para tener lo que usted va a explicar eso como que no no sé si yo me estoy equivocando en el caso Juan yo voy a tener una base de datos real ficticia verdad son los nombres de ustedes ficticios porque yo le voy a agregar un montón de cosas más y en todo y en todo ese montón de cosas no yo se lo voy a agregar haciendo de cuenta y caso que existe por eso digo real porque son ustedes ficticios porque todo lo demás es inventado entonces en ese sentido por ejemplo a usted yo le he puesto que le gusta el color rojo y en este momento yo voy a lanzar una promoción de email marketing solo para las personas que le gusta el color rojo y ya lo segmenté de esta manera si entonces esta segmentación me va a permitir llegar al público que de verdad quiero llegar bueno si ejemplo usted me ha puesto que aborrece el color rojo y yo le envío una promoción de color rojo ahí mi correo va a ser despandiciado o sea hagamos de cuenta y caso lo que decíamos tenemos un cantucho no con balas sino que tenemos un cantucho con piedras decían las abuelitas verdad y por eso decían que se matan ¿cuántos pájaros con una misma piedra? uno se matan dos pájaros verdad con una misma piedra era el dicho de las abuelitas entonces vamos a tener este cantucho con todas estas piedritas para ver de llegar al punto específico ejemplo en este caso insisto a Juan Jerónimo le gusta la loción maderable y voy a poner una promoción de lociones maderable a Samuel le gustan las lociones por decir algo de fragancia de Samuel ayúdeme me perdí Calvin Klein ok a Samuel le gustan las lociones de la línea Calvin Klein entonces si a él le gusta esto yo me voy a ir solamente a promocionarle a Samuel todas las opciones que tengo pero de la familia Calvin Klein tanto para hombre para mujer etcétera verdad y en esta medida yo voy a tener una mejor respuesta al momento de enviar mis correos electrónicos a veces hemos enviado mucho correo electrónico pero lo hemos enviado por enviarlo porque tenemos la dirección el problema es que al tener la dirección no significa que habrá una tasa de retorno no significa que se podrá dar una apertura a nuestro correo por lo tanto esto nos va a ayudar en la métrica a medir la tasa de rebote las conversiones la entregabilidad y el tamaño y tasa de crecimiento de la base de datos también es recomendable hacer test A y B ya lo dijimos para probar asuntos horas de envío imágenes colores llamadas a la acción tono de comunicación etcétera todos estos elementos son indispensables ahora tips para redactar correos efectivos primero se recuerdan que los puse a buscar esta palabra esto lo hice el día martes usted lo tiene ahí anotado qué significa el copy grid ajá ayúdenme lo que tengo yo anotado es que dice que es una técnica de escritura de escritura persuasiva el objetivo es convertir al lector el suscriptor y fidelizarlo con nuestro contenido enfocado enfocado al marketing ok gracias Samuel entonces decíamos que es lo que Samuel nos acaba de mencionar y también expresa en el texto que tenemos es el arte de escribir textos cuya intención es persuadir cuya intención es llevarle a despertar ese deseo a usted de hacer una compra perdón no les veo las manos levantadas tiene la mano levantada su maybe si también usted nos exponía un ejemplo de un email que es donde podíamos ver qué manera persuadíamos al cliente ok gracias su maybe excelente entonces hacemos este punto donde lo estamos persuadiendo y hacemos el factor de que llamamos la atención sea para tomar una acción cambiar de comportamiento o asimilar una idea tradicionalmente se ha asociado al mundo de la publicidad y la propaganda pero hoy se aplica en las diferentes áreas del marketing especialmente en el email marketing fíjese que esto suena bien campaña política pero si usted observa cuando se da todo el proceso de elecciones de los candidatos para ABC puesto de elección ciudadana casi siempre van al punto de una persuasión y dice nosotros ofrecemos esto nosotros ofrecemos lo otro nosotros vamos a cambiar esto nosotros vamos a cambiar lo otro etcétera y se va dando una persuasión y qué bueno que se hace y ellos han sabido utilizar muy bien la estrategia en el marketing de persuadir a las personas a llevarlos al momento de que no se puede decir la palabra vote por hasta un periodo específico si hay un tiempo específico donde ya se puede pedir el voto mientras tanto solamente se está haciendo una campaña lo mismo recuerde hemos venido paso a paso marketing digital inbound marketing y hoy email marketing en esos dos primeros vimos cómo llevábamos la atención del cliente vimos también cuando estamos educando al cliente y ahora en el correo electrónico es cuando ya se aperturó en la campaña de elección hoy no en la campaña de compra compre ahora verdad llegue de clic váyase a nuestra página vea nuestras ofertas vea nuestras promociones y hoy es tiempo de comprar entonces en ese momento es que se debe utilizar el email marketing para llevar a la compra ocho consejos de copywriting para redactar correos efectivos sigue un objetivo antes de iniciar la redacción del correo pregúntate para qué voy a escribir este correo porque tengo que escribirlo porque la suscripción es un boletín semanal para qué lo vamos a escribir si solo es para cumplir una suscripción y no va a tener ningún sentido mejor no lo haga lo hemos dicho siempre tener presencia en los medios digitales es lo mejor que puede haber pero tener una mala presencia en los medios digitales es lo peor que puede haber también por qué porque una mala presencia en los medios digitales va a provocar que muchos de nuestros clientes se nos vayan y no podemos permitir eso es para invitar a leer los últimos artículos de mi blog para que mi lector conozca un nuevo producto o servicio para brindarle una oferta especial para darle una buena noticia etcétera entonces como primer consejo un objetivo específico segundo conoce a tu gente a quien vas a escribir lo que ya veíamos a grandes rasgos en la base de datos conoce a tu lector en qué parte del embudo de venta se recuerda se encuentra cuáles son sus necesidades sus intereses sus luchas diarias para escribir un buen copy es fundamental conocer a tu audiencia y ser capaz de ponerte en sus zapatos la famosa empatía que se ha mencionado por mucho tiempo solo así podrás ofrecerle información que sea verdaderamente relevante de lo contrario tu destinatario se aburrirá y tus envíos se irán derecho a la carpeta SPA y no porque el programa o el algoritmo lo envíe a SPA sino que ah otra vez el correo de Miguel y Miguel ya no dice nada nuevo así que cuando nos aparece en la notificación la hacemos así ¿verdad? eliminar no nos dieron ni la oportunidad tan siquiera de que se abriera el correo sino que de inmediato lo eliminara ¿por qué? porque no estamos llegando específicamente crea un asunto irresistible un título atractivo aumentará la probabilidad de que abran tu correo claro que no claro que lo es perdón claro que lo que es atractivo para unos puede no serlo para otros así que para no pele para que no peleemos por diferencias de gusto te presentamos algunas claves objetivas hagamos aclaración estas claves objetivas no son desde el punto de vista Miguel sino que son una recopilación de lo que se cree que hoy por hoy es lo más objetivo al momento de crear un asunto irresistible y obvio esto ha probado un aumento en la apertura de los clics como primer elemento mantén el número de caracteres debajo de 50 ya explicábamos el día de ayer por qué porque si no no se va a alcanzar a leer en la pantalla de nuestro dispositivo y automáticamente vamos a tener que darle clic o llegar a más en cambio los anuncios si usted observa los eslogan casi siempre son cortos verdad son muy concretos en lo que se desea hacer despierta la curiosidad con una pregunta ¿alguna vez has visitado el Boquerón? ¿has sentido el clima de Chalatenango? ¿te gustaría estar en el pital a 11 grados? no sé si me estoy dando a entender estamos con una pregunta pero cuando decimos 11 grados por ejemplo los que hemos experimentado frío decimos wow 11 grados ha de ser helado pero para otros que experimentaron más frío dicen 11 grados está caliente Miguel si me dijera ¿te gustaría experimentar 0 grados en el pital porque habrá un clima y ya empieza toda la descripción y la redacción ¿verdad? el día 25 de diciembre hay un frente frío que llevará la temperatura del pital a 0 grados no sé si me estoy dando a entender con el asunto a traje y con la descripción estoy diciendo reserme en este momento porque no sé cuánto nos gustaría experimentar ese punto de 0 grados capaz que no tenemos ropa pero para eso están todos los lugares que no voy a mencionar para no hacerle publicidad y vamos y compramos hasta botas que tienen obviamente una recubierta peludita para este clima ¿verdad? despierta la curiosidad en cada uno de los prospectos sé específico los asuntos descriptivos son más efectivos que los asuntos inspirados inspirados o demasiados misteriosos dar argumentos ¿por qué tu destinatario debería abrir tu correo electrónico? porque obviamente le interesa los 0 grados ¿verdad? céntrate en el beneficio para tu lector ¿cuál es el beneficio del lector? en este caso que estamos poniendo experimentar un clima excelente Samuel así es Cupon Club lo hace experimentar un clima totalmente diferente crea listas y usa un número cinco claves para manejar las redes sociales a la perfección tres razones por las cuales visitar el pital cuatro razones por las cuales viajar siete razones por las cuales no perderse email marketing porque aprendemos cada día tengo que darme publicidad hombre cuatro emociona con una historia ¿en qué momento vamos a emocionar con la historia? por ejemplo ya atrajimos al cliente con nuestro asunto hoy debemos emocionarlo el story stealing es una manera de envolver al otro en una historia que le despierta empatía no necesita hacer una novela a veces con una sola frase basta experimentemos justo juntos los cero grados del pital esa frase posiblemente no sea la mejor pero como que atrae ¿verdad? donde dice wow ¿cómo será eso cero grados del pital? una sola frase para lograrlo apela a las emociones relacionadas con tu producto o servicio pregúntate que vendes realmente para la gente tranquilidad diversión satisfacción personal ahora recrea una situación que inspire esas emociones camina con suavidad siente como que estás en las nubes utiliza nuestro calzado José Aristides y ya vamos y ya vamos con el calzado ¿verdad? y vamos emocionando porque qué más bonito que no sentir la molestia en el calzado sé breve y específico cada vez que leemos más desde nuestro móvil por lo que los correos caben perdón deben ser cortos y fáciles de leer por eso utiliza una sola idea por párrafo no metamos más en lenguaje y literatura nos enseñaron y usted y yo leíamos textos y decíamos saque la idea principal por favor y nos complicaban cuando nos decían saque la idea secundaria la idea terciaria qué quiso decir el escritor y ahí nos iban complicando la existencia ¿verdad? pero ya ve que sí servía y para algo nos lo enseñaron hoy lo vamos a aplicar donde vamos a poner una idea principal ¿cuál es la idea principal? el viaje al pital por los cero grados y toda la historia va a girar o todo el párrafo que era alrededor de esta experiencia de visitar el pital a cero grados utiliza una sola idea por párrafo emplea pocas frases en cada uno frases concretas vámonos otra vez al punto educativo se recuerda cuando la maestra nos ponía las planas no debo pelear en clases si usted no la hizo pues me felicito era un excelente estudiante los que hicimos 500 líneas pues sabemos que es esa belleza ¿verdad? pero como hicimos 500 líneas pero como no nos enseñaron sino que era un castigo entonces poníamos el no para abajo no, 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 no después debo, 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 debo después pelear, 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 pelear en clase, 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 clase y la hicimos en chorrera algunos tenemos algún recuerdo que nos sangraron alguna vacuna por hacer eso el trauma de mi infancia lo estoy expresando entonces y tenemos ese trauma ¿verdad? porque nos castigaron de esa manera pero le cuento lo que nos estaban enseñando los profesores al momento que usted y yo hacíamos la oración era que nuestro cerebro reconociera frases y que estas frases permitieran emplearse después por eso el problema que tenemos en muchas ocasiones no le digo que tiene tenemos que usamos muletillas y las muletillas se nos van pegando por ejemplo una muletilla que yo tuve en Inbound Marketing buenísimo 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 la decía como cinco mil veces en todo el curso si usted no se dio cuenta yo sí y cada vez que finalizaba la clase decía otra vez dije buenísimo y daba la siguiente clase y otra vez mencionaba tres, cuatro veces la palabra buenísimo muletilla pero por qué porque no aprendimos a redactar frases no aprendimos a redactar oraciones ahora procuro no utilizar tantas muletillas pero insisto nos va a costar un poquito por lo tanto es más difícil escribir que hablar porque cuando hablamos vamos rápido y por lo tanto no se nota pero cuando leemos el lector vuelve otra vez y dice ya mencionó buenísimo cinco veces entonces qué está pasando acá y se pierde el interés separa los párrafos con espacios en blanco para facilitar la lectura los párrafos no deberían ser mayores a cuatro cinco líneas y los tres pollitos los recuerdo sí es que esa es la empresa los tres pollitos gracias entonces los párrafos deberían estar de tres cuatro líneas máximos en cuanto a correo electrónico en cuanto a literatura se puede manejar el párrafo de cinco a siete líneas que son los párrafos que se manejan a nivel de literatura pero en correo tres cuatro líneas máximo y separamos tres cuatro líneas y separamos destaca visualmente las ideas principales como las vamos a destacar poniéndole negrita poniéndole cursiva poniéndole subrayado poniéndole otro color no te excedas de tres párrafos cortos en un correo electrónico con máximo doce líneas perdón nueve líneas si doce quizás como máximo sería suficiente porque si ponemos más de eso las personas perderán el interés por lo tanto el quinto consejo sea breve sexto consejo cuida el tono el tono de comunicación debe ser conversacional después de todo tus destinatarios te dieron un voto de confianza cuando te dieron permiso de enviarte o enviarle correos electrónicos recuerda que estás hablando con personas y que estas también deben sentir que es una persona de carne y hueso quien les habla ¿cuál tema Jacqueline? ayúdeme porfa o Lely estas diapositivas no las encuentro todavía no están ah está bien y nos va a compartir están bien interesantes sí se las voy a compartir todas estas van después esta va del tema nueve al dieciséis aunque creo que voy a hacer un corte al tema diez o doce de hecho hoy tenemos el tema diez es hoy verdad no hoy es el once ya entonces lo que pasa es que a mí me gusta ir como tomando la diapositiva y haciendo apuntes verdad para que me vaya quedando ahí la observación o lo que va comentando entonces como no la encontraba le estoy tomando captura ok me comprometo enviándoselas antes entonces de la de la presentación gracias gracias Jacqueline ok entonces recuerde que es una persona de carne y hueso con la que estamos hablando y por lo cual utilicemos un lenguaje así como que le estamos viendo buenos días estimado Samuel este día le veo diferente creo que usted necesita un paseo recreativo le invito a que y ya buenos días no sé si me estoy dando a entender que sea algo así que se sienta como hey me está hablando tal cual como que es una conversación por ejemplo no sé si usted lo ha hecho pero cuando está escribiendo vía whatsapp y cuando le ponen una risa cuando le ponen una risa y le ponen jajajaja no sé si usted o solo yo soy el loco que me imagino la risa de la persona cuando escribe el jajaja si es usted conmigo pues ya somos varios los locos Samuel eh ya que dijo sobre eso verdad de la personalización del mensaje el CRM que nosotros utilicemos o la plataforma que nosotros utilicemos puede hacer eso personalizar el mensaje porque a mí ya me han caído mensajes así personalizados por ejemplo ese de buen día Samuel eh cuando yo dejé mis datos en en Exur entonces esos tipos a mí me admiran así le digo me admiran que todos ellos todos los días me mandaban correos y a veces me ponían así hola Samuel el creo que el 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 supuestamente más el que tiene más rango de ellos se llama el CEO se llama Dan Goldsmith algo así eh pero de él me caían mensajes a veces buenos días Samuel eh y bueno ya de ahí el cuerpo del mensaje eh o sea cómo es que se pueden personalizar ese tipo de mensajes a través de la plataforma el CRM lo hace es como nosotros lo hemos diseñado y esto es a través de las bases de datos que tengamos entre más completa es la base de datos más completo o más personalizado se va a sentir por ejemplo en la redacción que yo estoy haciendo la base que estoy creando en este momento estoy poniendo hasta el país ya por ejemplo si yo le puse Canadá a la pan voy a poner este día en Canadá está a 15 grados de temperatura a 5 grados de temperatura y sabemos que tienes mucho frío la 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 no sé si me estoy dando a entender todo lo que sea Canadá va con ese cuerpo de mensaje y se siente así bien personalizado porque si alguien le está leyendo en Canadá dice tiene razón estamos a esa temperatura vaya le voy a poner un ejemplo para hacerlo la relación rápida cuando usted imprime una presentación casi siempre en la presentación le aparece si usted no se lo ha modificado le aparece la fecha de la impresión y la hora en que lo imprimió cómo es que se hace eso en automático o sea esto se va actualizando automáticamente en el caso de Excel podemos hipervincular para que nos dé el tiempo real en cuanto al clima de cada uno de los países que estamos mencionando y esto cuando la base de datos lo arrastra lo jala perdón lo jala o lo arrastra al malchip automáticamente él se está llevando la información así tal cual actualizada por eso es que usted siente que fue bien personal como que el CEO le estaba escribiendo a Samuel y seamos realistas nos sentimos si nos sentimos importantes pues porque no es cualquiera que nos está escribiendo sino que es el máximo aunque hay algunos que dicen que es cierto que son los CEOs los que escriben pero yo siempre me hago la pregunta y cómo tienen tiempo para hacer todo lo demás ya o sea no reciben un correo ¿verdad? pero es por eso porque su base de datos está muy nutrida y está muy personalizada siete da una prueba social la opinión de los demás influye en nuestras decisiones más de lo que imaginamos la prueba social son las muestras de que otras personas que han confiado en ti y han tenido buenos resultados esto nos inspiran confianza puedes implementarlos como casos de éxito testimonios datos etcétera por ejemplo en este caso si usted observa cuando estamos por instalar una aplicación no sé si usted de las personas que primero ve cuántas estrellas tienen y dependiendo de las estrellas y dependiendo de los comentarios la instalamos o no lo mismo sucede acá dar una aprobación o una prueba social de que nuestro producto es recomendado vámonos a otro ejemplo cuántos hemos pedido un Uber y cuando pedimos un Uber nos aseguramos de que el personaje no tenga menos de cuatro estrellas porque si tiene menos de cuatro estrellas no lo seleccionamos aún en Uber está la opción hagámosle publicidad gratis está la opción de que usted puede seleccionar de qué tipo de estrellas quiere tanto como usuario como el conductor selecciona a los usuarios que va a llevar entonces todos estos elementos se van nutriendo por el hecho de una aprobación social y como último el ocho siempre tiene que estar es imposible pues si no hay una llamada a la acción si no hay un call to action no estamos haciendo nada siempre el ocho puede no puede faltar ten en cuenta que palabras como compra o reserva pueden generar rechazo prefieren vermos que representen un beneficio para el lector como llévate consigue aprende descubre prueba disfruta disfruta con nosotros este fin de semana en el pital cero grados te espera si y estamos haciendo una llamada a la acción pero con palabras que son importantes vas a salir de viaje no te olvides de tu chequeo médico no sé si me di a entender para aquellos que están en el laboratorio dos claves que no deben que no se deben olvidar siempre que envíes un correo debes ofrecer una solución a una necesidad y esa solución debe ser honesta por favor no mintamos lo hemos dicho siempre el marketing no se centra en el punto de vender el marketing se centra en el punto de hacer clientes el cliente es aquel que me está comprando aunque sea una vez al año pero me está comprando constantemente en cambio cuando nos centramos en solo vender es cuando no damos una solución honesta no prometas nada que no puedes cumplir o tus acciones se volverán en tu contra segundo la mejor manera de saber lo que funciona para tu marca es probar y analizar los correos que tienen más tasa de apertura y mejor respuesta a los call to action estos dos elementos son indispensables al momento que estemos enviando los correos redactar correos con retención la retención no es simplemente una estrategia para aplicar solo cuando la tasa de abandono se eleva a la zona de peligro sino una actividad que debe llevarse a cabo de forma continua toda empresa tiene puertas giratorias el número de clientes adquiridos siempre corresponde naturalmente al número de clientes que se van ya vimos que en la base de datos perdemos el 22.5% en el caso de los productos que nosotros estamos vendiendo o del servicio que nosotros estamos dando la probabilidad que los clientes se vayan son muchas porque hay muchísimas empresas que están haciendo lo mismo que usted y yo hacemos excepto que nuestra marca esté bien posicionada posiblemente no perdamos clientes pero prueba de ello veamos las comidas rápidas Burger King tiene competencia de McDonald's McDonald's tiene competencia de Wendy Wendy tiene competencia de KFC KFC tiene competencia de Pollo Campero Pollo Campero tiene competencia de Pollo Real Pollo Real tiene competencia de Pollo Campestre Pollo Campestre tiene competencia de Don Pollo Don Pollo tiene competencia de no sé si me acabo de dar a entender y entre todos ellos son competencia también por lo tanto la probabilidad que se vayan es muy alta si usted vende un producto excepto que usted sea importador exclusivo en el país usted lo podrá vender exclusivamente pero pongo un ejemplo en El Salvador en la década de los 50 70 habían importadores exclusivos de vehículos por ejemplo la marca Toyota le pertenecía a la empresa A acá en El Salvador hoy dígame a dónde podemos encontrar un vehículo Toyota vamos a cualquiera de las aduanas y hay un Toyota de agencia o no tres puntos y aparte pero hay un Toyota ya no es un producto exclusivo de esta marca por ejemplo había una marca llamada Sony existe verdad pero cuando digo había que lo importaba solamente un distribuidor en el país pero sorprendentemente algunos tuvimos la opción de convertirnos en un socio estratégico de esta empresa y a nosotros nos vendían la marca Sony nosotros la teníamos ya también en otro lugar y por lo tanto la exclusividad de Sony si era la importación de esta empresa pero nosotros también estábamos vendiendo como microempresarios por lo tanto se dejó de ser tan exclusiva la marca Apple quien no tiene hoy bueno nosotros los que llegamos solamente a Android pero bien los demás pero quien no puede tener acceso hoy a un teléfono a un iPhone a un iPad si hoy usted se mete en One Place de Facebook y usted encuentra variedad de dispositivos no es que solamente en la Apple Store es que va a encontrar esta marca este último hecho tiene un nombre muy específico se llama tasa de cancelación y no es menos importante que el número de nuevos clientes en términos del retorno de la inversión o la facturación porque no es menos importante porque si nos están cancelando eso significa que estamos perdiendo clientes y por lo tanto no nos podemos dar ese lujo en este caso recomendamos que obviamente se dé un return rate o una tasa de cancelación se refiere a la tasa de abandono cancelación del cliente este es un cierto porcentaje que compara a los clientes que han detenido un servicio con aquellos que lo han elegido y confirmado por ejemplo en este caso las todas las opciones de streaming de televisión que tenemos ejemplo para el mundial dígame cuántos de nosotros hemos andado buscando dónde ver el mundial ah no es que se veía por el canal si se veía por ese canal pero algunos no estábamos en casa entonces andábamos buscando una opción nos dijeron descargue la aplicación los tres pollitos para volver a mencionarla descargue esta aplicación y ahí va a poder ver los partidos y la descargamos y vimos entrecortado pero vimos algún partido etcétera ¿por qué? porque hemos estado buscando siempre algo que sustituya otro elemento que no tenemos entonces siempre se va a buscar la comparación de aquello que tenemos con aquello que nos ha abandonado al comprender que es imposible que este porcentaje sea cero ya que un cierto número de abandono es natural la tasa de cancelación nos ayuda a comprender la dinámica entre las nuevas entradas y salidas para que una empresa siempre pueda tener la relación bajo control todo lo que necesita es una fórmula simple para calcular la tasa de cancelación entre o entre el abandono tome el número total de los clientes perdidos en un periodo de tiempo y divídalo por el número total de los clientes que tiene su empresa por ejemplo en este caso usted y yo tenemos 5000 clientes pero se nos han ido 300 ¿cuánto sería entonces la tasa de abandono? ayúdenme 5000 entre 300 1666 me dio a mí excelente eso significa que nuestra tasa de abandono es del 16.66% estaríamos abajo todavía del 22.5 que veíamos ayer que se pierden en una base de datos estaríamos abajo pero imagínese que no fuera eso sino que de 5000 perdemos 1500 ¿cuánto sería entonces la tasa de abandono? sería ¿de cuánto? pero dijo 300 de 5000 ¿verdad? sí perdón entonces sería 6 6% porque se divide sería lo que se ha perdido la cantidad de clientes entre los perdidos no sería lo que se ha perdido entre la cantidad de clientes o sea entre la cartera de clientes permítame que ya me perdí yo también tome el número total de clientes perdidos en un periodo y divídalo entre el número exacto 300 tiene razón 6% sí por la regla de tres eso significa gracias Jacqueline perdón eso significa de un 6% que se habría perdido entonces esto se puede ir haciendo más o menos dependiendo de cómo esté nuestra variación en cuanto a los clientes clientes a principio de mes versus los clientes a finales de mes ¿por qué necesitamos esto? porque obviamente es el contraste que vamos a tener para estar evaluando nuestra cantidad de personas que nos están abandonando en nuestra empresa Jacqueline ¿y qué sugiere que se pueda hacer o qué acción tomar con aquel cliente que le canceló la suscripción? ¿podríamos tomar alguna acción para tratar de recuperarlo? ¿o usted sugiere que que se busque mejor un nuevo? dicen algunos especialistas que nos tardamos el 10% en encontrar o este periodo es el 10% en atraer a un nuevo cliente pero retener a un cliente se lleva el 90% de nuestro esfuerzo significa que si queremos una rotación de clientes busquemos uno nuevo pero el problema está que cumple el dicho de las abuelitas es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer si yo ya tengo el cliente yo sé que me costó el 10% pero voy a tratar de enamorarlo lo más que pueda Jacqueline para que este cliente no se me vaya por ejemplo ya se me está yendo o ya se me retiró y me canceló la suscripción vengo y le envío un correo y le digo fíjese que si hoy usted vuelve a suscribirse le voy a regalar una paleta estoy poniendo un caso ridículo ¿verdad? o sea sobreentendido el negocio de cada uno de ustedes si usted regresa nosotros le regalamos esto ¿por qué? porque necesitamos tenerlo mejor como cliente y no que nos esté abandonando van a haber clientes que en definitiva se van a ir pero no perdemos nada con hacer un intento adicional si tenemos un último correo gastémoslo en el cliente que ya estaba porque un cliente nuevo posiblemente nos compre pero nos va a costar más tenerlo en cambio él ya le conocemos ya sabemos gustos preferencias ya sabemos qué es lo que él compra habitualmente y cómo podemos llegarle a él entonces mi recomendación siempre va a ser no deje que nadie se le vaya o sea aunque la puerta es giratoria como decía por ahí en una de las presentaciones pero haga que esa puerta es giratoria ellos regresen y no se salgan ¿verdad? que solo fueron a tomar aire y ya los tenemos otra vez y eso lo logramos cuando hacemos que nuestra marca se haga diferente a los demás aunque así vendamos el mismo producto gracias para ser mi ley bien continuamos entonces basado en esto contrarrestando la tasa de abandono es la actividad de retención definir retención como una lealtad puede ser incorrecto pero explica el concepto bastante bien recordemos la lealtad es lo que buscamos casi todos al momento que estamos emprendiendo podemos decir que la tasa de abandono o cancelación es inversamente proporcional a la tasa de retención o la confirmación de su servicio por parte de quienes ya lo han elegido por lo tanto necesitamos sí o sí buscar la retención de los clientes ¿por qué? porque es un conjunto de actividades implementadas por una empresa para retener a sus clientes a lo largo del tiempo lo que reduce al mínimo las desanciones en el sentido más amplio y general indica el mantenimiento de las relaciones continuas de intercambio con los clientes a largo plazo recordemos necesitamos clientes a largo plazo porque esto es lo que nos va a llevar a un éxito donde manda capitán no gobierna marinero ahí estamos gracias ok 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 pero sabe por qué más que todo era mi pregunta en relación a conquistar a ese cliente que si ya le dio cancelar la suscripción ¿cómo le hace saber usted que le puede regalar a Glossy y se volvió a suscribir ¿a dónde le va a escribir? eso era más que todo así como ay ¿qué hacemos? porque también si le escribimos y él ya canceló la suscripción podría creo que hasta quizás demandarlo ¿verdad? no sé por qué va a decir yo ya cancelé y por qué me están escribiendo nuevamente o ¿cómo lo haríamos? le pongo un ejemplo y mencionémosle nombre y apellido Netflix váyase un mes y va a ver que le va a caer un correo y Netflix le va a decir Miguel hemos visto que te has retirado o has cancelado tu suscripción tenemos para ti una oferta única y la misma tontera el mismo precio pero es una oferta única entonces en ese sentido ya que las empresas lo hacen o sea nos envían un correo como ni modo o sea yo sé que ya se fue ¿verdad? pero tratemos de seguirlo conquistando y seguirlo reteniendo entonces se puede ahora si ya ese correo ya no nos contestó en ese momento entonces sí pues gracias muy amable dentro de un mes le enviamos otro Samuel gracias bueno esta esta plataforma que mencionó se toma la molestia todavía de decirle que su perfil no de que está todavía intacto esperando a que usted regrese todavía se toma esa molestia y no solo ellos no solo los servicios de streaming sino de que también lo he visto de bancos también lo he visto de bancos lo he visto de hace tres años yo compré un celular Samsung y me dieron me dieron unas cosas inclusive este tuve una membresía con Samsung supuestamente membresía exclusiva donde hasta pases de cine me dieron y no sé qué más se vino la pandemia yo ya no he vuelto a comprar otra cosa de la marca pero y es más una vez también me cansé de tanto correo pero ellos ellos solitos a veces caían a spam lo que le quiero decir es de que como ya tengo bastante tiempo de que no compro nada ni de Samsung ahorita nada ellos todavía me siguen mandando un correo de vez en cuando no siempre pero si de vez en cuando ya cada dos o tres meses me cae un correo con alguna oferta exclusiva de ellos y porque le hace así o sea es cierto es una oferta exclusiva para usted como cliente PIP de Samsung obviamente ahí tenemos muestras o sea no cae en una demanda sino que toda vez que no sea un acoso hago la aclaración o sea lo dijo Samuel en este momento cae un correo de vez en cuando tampoco le vamos a mandar quizás con la frecuencia que en la suscripción pero recordemos que ese correo que nosotros brindamos quedó en esa base de datos y obvio ya está en calidad de cancelado pero está ahí y como hoy estamos haciendo una campaña para todos aquellos que cancelaron y les enviamos el correo tal vez alguno cae de los que canceló y se vuelve a suscribir entonces ahí estaríamos con esos elementos bien hacemos el comercial de hoy en la noche Blanca Marleni presente gracias Cintia Beatriz Claudia Patricia Claudia Vanessa presento gracias gracias Enrique Ernesto presente gracias Erika presente gracias Gisela presente gracias Héctor Enrique Helen Tatiana presente gracias Henry Vladimir Jacqueline Roxana presente gracias Jamie Dayana presente gracias José Aristides presente gracias Juan Jerónimo presente gracias Carla Elizabeth solo lo escribe Catherine Marisol gracias muy amable Catherine Marisol Leonel Rivera presente Lilian Daisy María José presente gracias Mernice Esther presente gracias Norma Leticia Norma Yesenia Rosa Elizabeth presente gracias Roxana Elizabeth presente gracias Samuel presente gracias gracias Sumeivi presente Lick gracias Talia Alexandra presente Lick gracias Talia Beatriz Vicente Antonio Jessica Marisol Jessica Marisol presente 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 gracias gracias perdón Jessica es que estaba leyendo acabo de sentir que cumple el dicho que hacen a veces las mujeres despectivamente que el hombre no puede masticar un chicle y caminar a la vez porque estaba leyendo y no pude contestar ya se la envío Jacqueline pero así me acabo de sentir bien gracias ok entonces pues les envío dentro de un momento permítanme voy a hacer una modificación acá no le dan caso a que diga que es hasta la elección número 16 sino que usted sabe que es hasta la de hoy o ya voy a ver si logro cambiar el nombre ok entonces no sé si hay alguna pregunta en este momento o todo está claro aproveche pregunte ¿todo claro? ok Lick a mí me gustaría hacer una práctica porque no sé cómo podríamos hacer nos podría compartir la base de datos o bueno quizás no verdad porque es confidencial pero cómo podríamos hacer para hacer una práctica nada nos vamos a inventar correos electrónicos hasta ver a quién hasta ver a quién le va a llegar o también podemos usar los correos de nosotros para ponerlo en práctica si todos ustedes lo autorizan con gusto si a los que tienen activa la cámara a mí que hicieron hacer eso y está autorizado bien espero aunque está bien excelente bien la mayoría gana así es que todos dijeron que sí democracia democracia del país verdad entonces vamos a hacer la práctica ya que de hecho bueno usted ya vio que estoy creando ahí la base de datos y vamos a hacer la práctica por ahí donde vamos a ver cómo lo manejamos con malchip y enviamos estos correos eso es lo que quiero ver cómo salimos para el día 23 por eso vamos corriendo un poquito por ahí bien ha sido un placer estar con ustedes gracias por conectarse un día sábado con todo lo que yo sé que implica gracias por su paciencia y gracias por entenderme en el momento que su servidor lo necesitó y apoyarme conectándose este día verdad gracias por todo un placer están con ustedes cada noche nos vemos y a Juan Jerónimo Argentina o Francia el mejor equipo del mundo Argentina Argentina nos vemos mañana y nos quedamos en lunes ok feliz noche cuídense Argentina feliz noche feliz noche buenas noches y nos vemos